Pues alguien que nos venga a filmar de allá del Distrito Federal Sonideros al Grito de Guerra TV que le agradecemos como siempre Es todo el apoyo infinito por parte de Luquistán Sáname para todos aquellos que tengan problemas con su novia, con su amiga o su esposa O se porten mal, pues ahí está Sonideros al Grito de Guerra TV El Titán Cumbia O el regreso de mis noches oscuras Vamos a bailar con el regreso de las noches oscuras con el La buena del amor, Chuchito Suéltala para producciones el City Exiliados del sabor La chica con bandera de la red Maldita, maldita Jamás con su nombre La organización sabrosura solidera Ayuda a mi tocaño, Luquistán A que regrese con su esposa O que se porte bien el desgraciado No colores de la red No reconozco un coche Acuñer, machilló de la noche Para ser el pecho del famoso Julio Toquera el Morandi Compadre Isaac La princesa que le agradece Sonideros al Grito de Guerra TV Salgo en el alma Dígate reyes me pide Chimameyes de Calderzo por viña La de mi Y la fronquilla Pazapá trupi Todo el sol es uno Con mi te pide Y chonito Al que tenemos mañana te ponemos allá Vale Florencia el 13 Te viene a apoyar Para el coche y choque De existir una razón Sin darlo solo de tu mano En el salido del futuro Todo se llama el número Sáname Te lo piensan Pa' que chuchita de mis amores No te hagas de pensar De chorro que te ves Sin venir Sáname la verdad Pa' que chuche y choque Y en mis ojos Pa' que chuche y choque Pa' que chuche y choque Sa'ano Podré En el sureste Pa' que chuche y choque Y en los perros De que chuche y choque Que chuche Sa'ano De que chuche De que chuche y choque No prensumo por tener una puerta más famita Si aceptas de suarete Dos eres una niña más bonita sociaux La de la niña más bonita Gloria te amo Te amo Que bastara F13 cóctico En el sonido del futuro En el titano No quizás Otra vez Es tan confuso entender Es tan complicado perdonar Cuando te encuentras El metálico destructor Churro cenando Medio de la oscuridad Todos los chapacos Detentiza el fracaso Chalabón, otros amores Y chicas siempre decían chicasquiles Tu queso tiene al día rojo Cuando chicas blanca mi caro La abuela del amor Prucí, diez y Prenden el sabor chica querida Tienen su pequeño día Luquiza Mi compadre Uriel Es tan confuso El sonido constelación Todos los chapitos Pochito en su bolsito Martínez, su amor Que mi ducha Se apodera de mi Pequeña Andrea Y la vida Tan ríos de su amor Que el ceniz La vacía Su pequeño angelito Prucí, dos amores La voz, mami El amor de su vida Tu valor es ¡Eh! Montse, mi amor Su pequeña Su lindula Pochita tiene producciones Sordero, sonrita de guerra Te ve, chuchito No existe una razón Sin planearlo La voz del diablo Yo tu madre ¡Eh, eh! Mira el amor de su vida Te ve, chuchito A mi amor de su vida Sonrita, sonrita de guerra Saldrita, sonrita de guerra ¡Ja, ja, ja! Su alante Te lo piso Saldrita, me Saldrita, me Dice que es gol Pa' el tino en la flor De haber decidido el grato Si Se culpan que cuenta De llamarte el grato Rally Chicken Fits Y hablo de otra chica El pan Se Eh 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 Sonruz, la bella Con un casco, con un lindas rosas Con un panetita Tiendas de un sabor gris Pelor, lupita América, muras en la 25 El pollo, perros, pechijeros Cuartito, en cantucha El tánico, en la boca, en la chema Venga, sonreles Dicen, pantera La banda unida con el Lo que está Para el jazz Esta noche Papi, sabor llona Chiquen, salpando y quiero que El sabor para llona ¿Qué conoces? El medio El medio Con un casco, con un panetita Tiendas de un barrio Baracho, barri Hueso, siento, cantar, se brinca Armando Baracho, polovito y el güero Saludos, pregó Los chicos indestructibles Increíbles La familia más sabrosa Esta noche de tus compadres Lo que está Que traigo en el Pucha la voz del César Se apodera de mí Y la fiesta Y la fiesta Y la fiesta Y la fiesta Dicen, hija de reyes Un cantito oso en el lado Hay el California Yo sé Que caminen la TFC Salida, místico, fantasma Yo, por favor, recépte Un abrazo Sin planarlo Siente yo tu mano Guadillagua, cien por ciento Amor, amor ¿Cómo se llama? Sáname Dano a Chely, tres cruces De lo que gozamos Amor, amor Sáname Imposible vivir No ponen sojas en el surfe A su gancho El liso Vamos a la E Mientras eso pase Se vamos a seguir Rifalto a 13 Sáname Guadilloque Inquieta Diabla, chéste, piqui Guadillo, tengo Sáname Guadillo, patrota, sentado Chifo, chifo Tornito aquí Toda la Florencia Trense, piqui Luz, 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 luz ¿Cómo se va? Y toda la banda Sin nombre de este programa Que nos están acompañando Gracias a todos